Y aquí estamos en el siguiente capítulo de Assassin's Creed. Espero que se me escuche bien, porque tengo unos cascos nuevos, con los alienware de estos. He partido de Constantinopoli rumbo al interior de Anatolia, a una región llamada la Cappadocia, donde Manuel prepara su ejército. Con suerte, no estaré solo, y quizá haya espías otomanos en la zona esperando para atacar. Pero, como siempre, no puedo contar más que conmigo mismo. Y guardar con sumo cariño los recuerdos de mi querida Sofía. Claudia, te reiría si supieras las ideas que se le pasan por la cabeza a tu hermano. He llegado a admirar a Sofía con más afecto de lo que me parecía posible. Tras la muerte de Cristina, algo se marchitó en mí. Pero ese sentimiento, esa capacidad de amar, ha vuelto. Adoro a Sofía, pero no me atrevo a arrastrarla a esta vida. No sin temor a hacerle daño. O a perderla. Ya he acabado, a ver. Es que lo bueno es que escribe todo el rato en el mismo sitio. A ver, bueno, aquí estamos en el barco que... A última vez que movimos a un montón de no sé qué. Debo un montón de barcos y cogemos a este barco y vamos a esta isla. Y me han dicho que no me queda mucho del juego. No sé si sea la verdad o no, pero a ver. Música épica. Ni rastro de ningún ejército. Ni de los hombres de Tarik. A ver... Evita que te descubran, vale. Bueno, hace tiempo que no subo vídeos, lo sé. A ver si termino la serie. Y... Y subo... Es que hacer una serie así... Tiene... O sea, hay que... Por decirlo de una forma... Joder, hay que comprometer... Joder, coño. Eh... Comprometerse. Porque, claro, si estás un día sin subir, pues habrá gente que ya la ha subido, ¿no? Entonces, si hay gente que te sigue, pues mejor ya no te sigue, porque tardará mucho y se ha ido a otro. Eso es... El problema, ¿no? Yo voy a saber si acabo la serie y no sé si sabré... Ojo, hostia, estoy fatal. No sé si os acordaréis de... De Mr. Dexon. Que le van a traer un ordenador nuevo, porque el otro le iba mal. Y vamos a grabar Mike Lash otra vez, que eso yo creo que era lo mejor, ¿no? Ahí habían risas. Y de todo, era mucho más entretenido y a la gente le costaba más, parece. A ver... Hmm... Entonces, se echa un trapo por encima... Y no lo descubran. Dios... Poblado dentro de la isla, no dentro de la roca. Pero sigue grande. Me estica las cuevas de... La capacidad... Ay, ay, ay. No, venga, venga, eso me van a descubrir. A ver... Tengo que ir hasta la misión, ¿no? Vayamos. Ahora vamos a comprar... Medicina, porque... No, lo tengo lleno. Ah, no. Solo puedo comprar uno. Perfecto. Vamos. Por lo menos que alguien no sé si me descubre, no, supongo que no. Si abro este cue... Oye, ¿te acuerdas de lo de ayer? ¿Quién era el polvo ese que nos dijiste? El que usa a tu tío para la irritación que le produce la montura. En verdad, todos son iguales, ¿no? A ver. ¿Me lo gasté sin casco? Madre mía. Tengo que subir aquí arriba, ¿no? A ver. ¿Dónde es? Tengo que subir más arriba aún. No, no lo entiendo. A ver, por aquí. Joder. Esto ya no me gusta aquí. Tengo que subir arriba o... Hostia, que tengo que ir por ahí arriba, ya que he sido retrasado. Hay narices. Sí. No, en verdad lo había hecho bien, porque hay que subir por aquí. Creo. Sí, hay que subir por aquí. Bueno, aquí ya me van a descubrir, como siempre, a la verdad. Pero bueno. A ver. Opa. Vamos bien, vamos bien. Es raro que aún no la haya cagado. Venga, sube. Venga, sube. Hasta aquí, no, sí. Bueno, igual, mira, tengo casi 100 suscriptores. Ahora mismo, cuando lo estoy grabando, tengo unos 99, así. Ahora sí, ya llegamos a la opción. Bueno, como tampoco es que suban video muy a menudo, pues pasa lo que pasa. ¿Qué es? A ver. ¿Dónde es? ¿Aquí arriba? ¿Y ahora? Ah, tengo que sincronizar, pero detrás de la columna lo ves, a ver, como no hay un salto de fe aquí, uepa, perfecto, no, 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 bueno, como siempre, no, corre, a ver, hostia no tengo bombas, venga, pero aquí que viene todo el mundo, esto no es una fiesta, venga, racha, 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 pero tú que te has pensado, joder, a ver si, bien, bien, eh, se la ha fallado, anda, estos son muy fáciles de matar, joder, pero aquí estoy viendo, oh dios, a ver, cuánto queda, la verdad es bastante fácil, estoy teniendo una medicina, y la armadura la tengo hecha a vasco, vamos, joder, ya estáis todos, menos mal, bueno, aquí he terminado con la mitad de la población, y menos mal que aquí no me sube la, como llamarlo, la, esto de que te haya detectado, no, porque si no, a ver, ¿cómo tengo que usar esto?, ¿a quién tengo que analizar?, a ver, ¿vosotros?, perdona, no, mira, si sube esto, voy a buscar el infiltrado de Tari, no tengo que hablar con ese, y yo voy a cambiar vuestro dolor, por lo intenso que sea, vamos, apártate, cerdo, Una mirada de psicopata violador A ver, vayamos para las próximas misiones A ver, hay que ir allá arriba supongo A ver, venga aquí otra guerra mundial he causado ¿Pero aquí no se acaba nunca o...? Venga, eh... Venga este que va con ganas Perfecto Aquí la hay arriba supongo o aquí abajo Vamos a ver, ya veremos Aquí ¿Lo has visto por casualidad? Hemos pillado merodeando a otro de los espías del sultán Esta vez una mujer disfrazada de ramera de baja estofa Laura nos envía a su arena, eh... El sultán debe estar quedándose sin luchadores ¿Dónde la habéis metido? ¿Dentro? ¿Dentro? ¿En las celdas? ¿No durará mucho? ¿No consaculo al mando? Jajaja Corre a ver No mates a nadie, venga esto Un reto personal que me propongo Ostia, si bueno, aquí como me descubran Vamos a robar aquí Con sigilo Anda, anda Me da eso que ya lo tengo entero Vamos, aquí está ahí lo de gente No? Si Ahora, como no ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo Ah, es verdad que estaba ya en la isla Los genízaros ya sabrán que los hemos traicionado Pero... Disponen de recursos para una represalia Lo dudo El conflicto del sultán con Selin Exige la mayor parte de su atención Jajaja Voy a más cariño ¿Pero qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel Algunos de esos prisioneros otomanos son muy... Frágiles Shagulu, trata de calmar tu ira Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero... No es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros Yo quiero matar a la gente Ahí no Sacad a la mujer de la prisión Y llevadla a la capilla Shagulu No tengo la llave Pues búscala ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicholas Ha salido al mercado Por dios Me gustaría atravesar a ese hombre con una lanza Oye, oye Ahorranos esas cosas ¿Te aportes? A ver Vamos por aquí haciendo parkour Aquí está todo montado perfecto para que la gente haga parkour No sé... Cuando... Te lo ponen aquí todo bien montadito, ¿ves? Y ko-le-kua A ver... Sois... Estos son Eh, ¿qué hacen peleándose? A ver, a ver Hostia Si eres tú, ¿no? No Bueno, mal Bueno, sal Hostia, que no puedo matar a nadie Joder Pues ya soy anónimo Yo siempre soy anónimo Venga, venga, venga Vamos Joder Ya se han cagado, ¿no? Hostia, a ver si hubiera una rey aquí de puta madre Y si la hay, a ver ¿Cómo coño se marca esto? Hostia Eh, coloco a ver Vale A ver, ahora volvemos porque si no Vale, ya Acabo de venir la armadura He comprado una parte nueva y me la he reparado A ver, tengo que entrar aquí Eh, aquí hay uno, ¿no? Y no me ha dicho, ¿no? Ah, no es Espero que sea fácil O sea, aquí El marcador ese Vale, vale Uy, 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 uy Aquí tenemos Aquí tenemos 25 fragmentos de ánimos A ver Creo que lo vamos a dejar por aquí ya Sí que has tardado De nada, eh Dios santo ¿Qué es eso? No todos fueron hechos prisioneros Ah, los han matado Pobres Que Dios os acoja Ese turco renegado hizo esto Ya Lo mataré Espera Y Ok, vale Ah, no me entres a nadie Bueno Eh Vamos a dejar el episodio por aquí Y nos vemos en el próximo